TALLERES Nos dirigimos al taller del curso. En esta primera fase tendremos que enviar un documento. Atentos a las fechas de entrega. Es importante respetar las fechas de entrega, pues se trata de un trabajo en equipo. Se incluye un enunciado con las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Hacemos clic en el botón para enviar nuestro trabajo. Añadimos un título, una descripción que es opcional y adjuntamos nuestro archivo. Para adjuntar nuestro archivo, pulsamos el botón agregar o directamente arrastramos el archivo desde el escritorio. También podemos examinar el archivo desde nuestro ordenador y subirlo. Cuando terminemos, hacemos clic en guardar cambios. Cuando terminemos, veremos en la parte inferior de la pantalla el archivo subido, que podrá ser modificado. Para ello tendremos que pulsar editar lo enviado. Segunda fase del taller. Nos volvemos a dirigir al taller. En esta segunda fase trataremos de evaluar el trabajo que hemos hecho y el de nuestros compañeros. De nuevo, atentos a las fechas de entrega. Se nos proporciona un enunciado con las instrucciones para evaluar. Aparte, se indican los participantes que tenemos que evaluar. Cuando hacemos clic en evaluar, nos aparece en el documento de las personas a evaluar. A modo de ejemplo, presentamos a continuación un cuestionario para evaluar los trabajos. Se nos presenta un enunciado con el contenido a evaluar y con una ventana de opción múltiple para elegir la calificación. También podemos escribir un comentario sobre la calificación. Rellenamos todos los apartados y pulsamos la opción de guardar y cerrar si lo hemos terminado, o guardar y continuar editando si lo vamos a terminar más adelante. Para evaluarnos a nosotros mismos, seguimos el mismo procedimiento. Pulsamos el botón evaluar. Encontramos debajo nuestro documento enviado, así como el enunciado que nos informa de lo que debemos hacer. Se nos presenta el aspecto a evaluar con una ventana desplegable para elegir la calificación. Debajo aparece un espacio para escribir comentarios acerca de esta calificación. Rellenamos todas las opciones que aparecen en la lista. Una vez lista, pulsaremos el botón guardar y cerrar para terminar, o guardar y continuar editando para hacerlo más tarde. Última fase, las calificaciones. En esta última fase encontraremos nuestras calificaciones finales, siendo estas las sumas obtenidas en el envío más las resultantes de la autoevaluación y la evaluación de pares. Si hemos superado el taller, nuestra calificación irá al libro. Si por el contrario no hemos superado, tendremos una segunda oportunidad con una actividad alternativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!